En una ciudad donde los incidentes cotidianos y ordinarios acaban mal tras la tocada de una bocina en el momento equivocado y que los problemas mentales son un problema para la vida diaria de las personas, después de ver este video, ¿serás paciente durante el tráfico? Así que hoy te cuento la de fuera de control. Pero antes, Monchi tiene algo que decirte. Si vas a ver este programa, pregúntale a tu papi, porque no está hecho para nosotros. ¿Piñas? ¿Piñas, pues? Esta historia empieza con un señor con problemas mentales, que va hacia la casa de su ex esposa acabando con su vida junto a su pareja actual. Y es ahí donde comienza a incendiar la casa. Ya en el presente encontramos a una madre soltera llamada Rachel, que está a punto de divorciarse de su ex esposo. Y que su vida no ha sido nada fácil, ya que con el sueldo de estilista le da miedo perder su trabajo. Y que el gran problema que tiene es la puntualidad. Y es ahí donde conocemos a su hijo, llamado Kyle, que está en la etapa de la adolescencia, y que al parecer no asimila la separación de sus padres. Y es ahí donde él ve la noticia del asesinato que mencionamos al principio. Con problemas legales, con su esposo y su mamá viviendo en un asilo, junto a ellos vive el hermano de Rachel, llamado Fred, que está desempleado. Y también Mary, su novia. Ya saliendo de casa, encontramos a Rosie, que es su vecina. Y es ahí donde a Rachel se le hace tarde, ya que una clienta la está esperando, y que de paso lleva a la escuela a Kyle. Pero que al parecer llegará tarde. Con muchos compromisos y con tremendo tráfico, decide en tomar la autopista. Pero en el transcurso fue peor. Tras la llamada de su clienta, le dice que será despedida por su impuntualidad. Al no arriesgarse en perder su trabajo, decide interrumpir el tráfico, yendo por otro camino. Tras una parada y estando detrás de una camioneta que al parecer no se quiere mover, aún así estando en luz verde, Rachel decide tocar la bocina muy fuerte. Pero fue en vano, ya que no le hace caso. Sin pensar que nada pasará, decide adelantarse. Ya en el camino aparece este señor, que lo llamaremos el loquito. Que al principio le habla amablemente, pero todo cambia cuando le pide a Rachel que se disculpe. Pero ella no le hace caso. Y es ahí donde él amenaza, diciéndole que hoy será el peor día de su vida. Luego de la discusión, Rachel deja a su hijo en la escuela. Y decide ir a ver a su abogado, que también es su amigo. Dándose cuenta que no tiene gasolina, decide ir a un grifo. Ya en el lugar, mientras que el auto se está llenando de gasolina, va hacia la tienda. Dejando su teléfono. Luego de comprar cupones, viendo las cámaras, se da cuenta que loquito la está siguiendo. La encargada de grifo le dice que llamará a la policía. Pero uno de los clientes dice que eso tardará. Y que mejor sería acompañarlo, y así también anotar la matrícula del auto. Cuando realizan ya lo mencionado, Rachel sube al auto y se va. Mientras que el cliente que la acompañó, le dice al loquito que es mejor que se vaya. Ya que memorizó su matrícula y que posiblemente llamara a la policía. Al parecer, esto le enfureció más porque le valió todo y termina atropellándolo. ¡Oye, oye, oye! El loquito se pone como loco. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! Cuando lo estaban siguiendo, Rachel, toda asustada, decide llamar a la policía. Pero no encuentra su teléfono. Ya que el loquito lo tenía. Luego de toda esta locura, Rachel desvía el sujeto y se va a un estacionamiento para calmarse. Por otro lado, vemos a su abogado, llamado Andy, que está esperando a Rachel. Pero no le daremos tanta importancia. Ya sabrán el por qué. En el lugar, va el loquito haciéndose pasar por el amigo de Rachel. Hablan de su vida y de su divorcio. En una de esas, el loquito le dice a Andy que si llama Rachel, le invitará a un café. Y es ahí donde la llama. Por otro lado, vemos a Rachel buscando toda desesperada su teléfono. Para así, pedir ayuda. Ella escucha sonar un teléfono, pero al parecer no es el suyo. Si no, del sujeto. Ella toda asustada intenta contarle a su amigo, pero es ahí donde el loquito le quita el teléfono. Escuchando todo lo que Rachel le quería decir a Andy. Ya el loquito bien empinchado golpea a Andy con una taza. La gente bien asustada comienza a grabar y a llamar a la policía. Y parece que esto le enfureció más. Porque mata a Andy, atravesándole un cuchillo en la nuca. Él le dice a Rachel que acabó con la vida de su amigo. Ella toda asustada no puede creer lo que está pasando. Ya luego de un rato, el loquito le manda un mensaje mencionando la dirección de sus familiares. Y que posiblemente la otra víctima sea su hijo. Pero ella le dice que no lo haga. El loquito le dice que le dé un nombre de su lista de contactos. Para así poder acabar con la vida de alguien. Rachel elige a Débora, su ex jefa. Ya que la había despedido. Y es ahí donde Rachel llama a la policía para que así puedan detener la muerte de Débora. Por otro lado vemos a Fred, escuchando las noticias sobre lo sucedido en la cafetería. Donde fue asesinado Andy, el amigo de Rachel. Y que el asesino tiene una camioneta. La misma donde Fred ve afuera de su casa. El todo asustado llama a su novia Mary, pero no le responde. Y es ahí donde va en busca de ella con un cuchillo. Y se da con la sorpresa que el loquito le había golpeado. Él se pone como loco diciendo que las muertes provocadas por él fue por la culpa de Rachel. Y es ahí donde fue la parte más escalofriante. El loquito lanza a Mary a los brazos de Fred. Lo haré. Y con ese impulso Mary es acuchillada. Dejándole a Fred una gran culpa. Fred es atado y rociado con gasolina. El loquito le hace escribir una carta de despedida a su hermana. Diciéndole que la culpa de la muerte de su novia es de ella. Luego de lo sucedido, un grupo de policías va a la casa de su jefa de Rachel. Pero obviamente el loquito no está. Porque todo fue parte de una trampa para así poder ir a la casa de ella. Él la llama y le dice que está con su hermano. Y que le prenderá fuego. En una de esas llega un policía que termina disparándolo en el hombro. Pero aún así logra prenderle fuego a Fred. Mientras que él escapa. Rachel, toda asustada, sin saber qué hacer, ve en busca de su hijo. Ya que teme que pueda estar en peligro. Ya con Kyle en el auto, el loquito la llama. Diciéndole que matará a su hijo. Delante de ella. Luego en el camino, con la desesperación que posiblemente el loquito la esté rastreando. Encuentra la tabla de Rachel que al parecer la estuvieron localizando. Llaman a emergencias, pero no les hace caso. Y en una de esas se apaga. Ya sin saber qué hacer, decide ir a la casa de su madre. Para así esconder a Kyle. Ya en el camino, se da cuenta que el loquito le está siguiendo. Justo en el camino, se encuentran con un policía. Pero es chocado. Ya que el loquito causó un gran accidente. Ya asustados de lo que puede pasar, hacen todo lo posible en despistarlos. Cuando logran llegar a la casa de su madre, Rachel le dice a su hijo que se esconda. Y que ella volverá por él. Ya el loquito, desesperado por encontrar a Rachel. Llega a ver su auto. Y cuando estuvo a punto de ir contra ella. Rachel le impacta con un auto haciéndolo girar. Con un palo en la mano, se acerca para ver si está muerto. Y es ahí donde él ataca dejándole inconsciente. Ya ingresando a la casa, el loquito se hace pasar por un policía. Para llamar la atención de Kyle. Algo que casi logra. Kyle hace un ruido que hace que vayan por él. Y cuando pensó que lo descubrió, su madre ingresa. Pero todo fue en vano porque el loquito arrastra a Rachel. Ella enfrentándose para que no le haga daño a su hijo. El loquito la golpea muy fuerte que la deja inconsciente por unos segundos. Y es ahí donde el loquito sujeta a Kyle. Para así estrangularlo. Pero todo cambia cuando Rachel se levanta. Y le atraviesa una tijera por los ojos dejándolo sin vida. Ya dejando a la policía y que se encarguen de lo sucedido. Le dan la sorpresa que su hermano Fred está vivo. Luego de todo este drama y esta historia tan loco que pasó durante un día. Van a su casa. Y fin. Que les digo amigos. Esta película recoge la ira. El estrés y el coraje. Al punto de frustración y venganza de una persona. Realmente fuera de control te pone a pensar y a ponerte en los zapatos de las personas que ya no aguantan nada. Dando así una película de terror psicológico y acción. Si te gustó el video no te olvides de dejarle tu like. Suscríbete así me ayudarías muchísimo para crecer y formar una bonita comunidad. Yo soy Sassy y nos vemos pronto. ¿Ya por fin se fueron todos? ¿Ya no hay nadie? ¿Hu? ¿Hu? ¿Hu?